Buenas, le doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión vamos a trabajar sobre algunas ecuaciones diferenciales implícitas, quiero resolver una con un nivel de dificultad intermedio que es bastante interesante, entonces vamos a desarrollar esta, vea tenemos una primera ecuación, vamos a verla acá, dice encuentre la solución implícita de dy por xy menos 2x más 4y menos 8 menos dx por xy más 3x menos y menos 3, eso es igual a 0, lo primero que tengo que quitar es el 0, el dx lo voy a pasar al otro lado a lo contrario, está restando, pasaría a sumar, entonces me quedaría dy por xy menos 2x más 4y menos 8 es igual a quien? a dx por xy más 3x menos y menos 3, nada más el 0 no porque hay 0 por cualquier cosa, siempre va a dar el mismo número, ahora voy a agrupar el dx lo voy a pasar para acá y todo esto lo voy a pasar al otro lado porque recuerden que lo primero que tengo, yo le llamo la fracción maestra, siempre una ecuación diferencial tiene que ser en términos de y, aquí de y sobre dx, siempre igual a una ecuación cualquiera, entonces paso ese dx aquí a dividir, me quedaría dy sobre dx, va a ser igual a quien? a toda esta expresión, o sea, xy más 3x menos y menos 3 sobre xy menos 2x más 4y menos 8, siempre, siempre lo vamos a convertir como tipo de fracción, vamos a buscar la manera de desarrollarlo, eso lo podría hacer por factorización, por agrupación, voy a agrupar estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, siempre, entonces me quedaría dy sobre dx, vamos a dejarlo aquí, primero factorizamos, sacamos una x ahí, me quedaría y más 3, aquí voy a sacar un menos 1, los dos son negativos, saco menos 1, me quedaría y más 3, recuerden que al sacar el menos 1, cambia automáticamente los signos, aquí estos dos, sacaría, perdón, vamos a sacar una x a factor, y me quedaría y menos 2, de igual manera, aquí estos dos son múltiplo de 4, veamos que 4 y 8 son múltiplo de 4, entonces saco un más 4 a factor, me quedaría y menos 2, veamos cuáles son los que se repiten arriba, el x más y más 3, los vamos a sacar, entonces me queda dy sobre dx es igual a y más 3, lo ponemos primero porque es el factor común que nos está repitiendo y que sobró x menos 1, el otro es igual, sacamos un y menos 2 a factor y que sobró x más 4, ok, ya tenemos esa expresión, lo primero que vamos a hacer es, bueno no me va a alcanzar acá, bueno aquí mismo la podemos hacer, yo creo que aquí a la parte lo podemos desarrollar, no necesito cortarla, lo que voy a hacer es pasar este dx al otro lado y todo esto está dividiendo pasa a multiplicar, lo hago como en x, para dejarlo como tipo de ecuación, entonces me quedaría y menos 2, por quien? x más 4, por dy es igual a quien? a y más 3, por x menos 1, por dx, ahora yo necesito que las dy estén con las dy y las dx y las x con las dx, entonces digo, de este lado pongo dy y de este lado voy a poner dx, entonces digo, este y menos 2 se mantiene ahí, y menos 2, ahora este, el que está esturbando, está multiplicando, pasaría que? a dividir, entonces me quedaría y más 3, es igual, de este lado queda x menos 1 y del otro lado digo, el x más 4 está multiplicando, pasaría a dividir, x más 4, profe que hacemos ahí? y ahí ya tenemos nuestra integral, entonces integramos, entonces tenemos la integración y hacemos, buscamos la manera de desarrollar, vean yo necesito que este y más 3 se pueda cancelar con el de arriba, entonces yo digo, mira, homogenicemos, ese y menos 2, y más 3 y yo digo, cuanto me hace falta de menos 2 a 3? hago como una ecuación, digo, y menos 2 es igual a 3, yo necesito que se quede 3, entonces digo, y es igual a 3 más 2, y es igual a 5 entonces aquí, este lado me quedaría un 5, entonces me quedaría, que tengo que hacer? ya es sumarle un 5, o sea, más, ojo, voy a sumar el 5, lo que me hace falta para que esto me quede y más 3 para poderlo cancelar, entonces sobre y más 3, pero una cosa importante es como sumar un 0, o sea, si yo tengo 5 más 0, es lo mismo decir 5 más 3 menos 3 esto es 0, es una manera estratégica para poder desarrollar un integral, entonces aquí yo lo que hago es restarle a ambos lados, también y más 3 de y necesitan a ver que hacemos ahí ok, aquí hacemos lo mismo integral de quien? x menos 1 sobre x más 4 de menos 1 a 4, cuanto hace falta? también 5, no es que se repitan siempre 5 por x más 4 por casualidad dieron lo mismo, menos 5 sobre x más 4 y de x profesor, ahora que hago? estos dos, yo lo puedo restar, son homogéneas sumo resto de arriba, digo, menos 2 más 5 es 3 entonces arriba me queda y más 3 sobre y más 3 de y, lo voy a separar, es 1 menos la otra integral 5 por y más 3 de y el otro lado en el mismo caso, estos dos me quedaría integral de x más 4 sobre x más 4 menos la integral de x, verdad? del otro lado igual que sería 5 por x más 4 de x bueno ya no me alcanzó ni que fuera uno mago hacerlo todo pegado vamos a un momentito vamos a ver si cortamos esta parte nada más es para para hacerlo para no estar ahí buscando como copiarlo nuevamente entonces lo que voy a hacer es copiarlo aquí un momentito vamos a hacer esta parte acá y lo pegamos lo que tengo que desarrollar aquí muy sencillo veamos algo en este caso este y este se simplifica me quedaría 1 me queda integral de 1 de y menos hay una ley que dice la integral de k entre no sé x más o menos m de x es igual a decir acá logaritmo natural es el integral valor absoluto de x más o menos m más c donde k pertenece al número natural perdón donde k es un número real y m también es un número real entonces me quedaría la integral de esto me quedaría 5 logaritmo natural valor absoluto y más 3 es igual esto es un 1 integral de 1 que lo hubiéramos hecho una vez pero al final lo hago menos esto es lo mismo 5 logaritmo natural de x más 4 más c una cosita porque no puse c del otro lado porque una constante con una constante al final lo que voy a sumar me va a quedar la misma constante mejor siempre poner la c al final ok la integral de 1 es y menos 5 logaritmo natural de y más 3 igual una x recuerden que la integral de k de x es kx más c la integral de una constante siempre es la constante con el x menos 5 logaritmo natural valor absoluto x más 4 más c por lo tanto queda demostrado y vamos a hacer una carita feliz porque lo logramos esas son algunas inequaciones perdón ecuaciones diferenciales e implícitas bastante interesante de mucho cuidado pero si uno maneja las fórmulas es bastante sencillo bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima chau